Bueno, me da mucho gusto presentarles a Velo Cipriani, él es portavoz de Guide Dogs for the Blind y este es un tema que nunca hemos tocado antes en el programa y me ha encantado. Hablando contigo, Velo, antes de empezar a grabar, es una historia fascinante, lo que hacen estos perros es impresionante y bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido. Gracias, Leti. Bueno, gracias a ti. ¿Te parece bien si empezamos contándole a la gente un poquito de tu historia? Claro, claro. En el 2007 yo fui víctima de un asalto aquí en San Francisco recibió una paliza tan fuerte que tuve daño a la retina y eso fue mi causa de ceguera. Y quedaste completamente ciego, tú no ves absolutamente nada ahorita. Está completamente negro todo y obviamente yo sé lo que significa eso porque yo podía ver perfectamente antes. Ok, entonces esto fue en el 2007. Correcto. Y luego tú te enteras de Guide Dogs for the Blind, ¿cómo empiezas tú a relacionarte con esta organización? Y cuéntanos cómo funciona también. Sí, yo primero fui a clases de rehabilitación cuando perdí la vista y me enteré de que como persona invidente yo tenía la opción de usar un perro guía o el bastón y me interesó mucho porque me di cuenta que las personas que yo conocía que tenían perros se podían caminar más rápido, iban a más lugares, eran más activos y pues comencé a aplicar y apliqué a Guide Dogs for the Blind en San Rafael y ellos me dió mi primera perrita Madge que fue mi guía por muchos años y ahora tengo mi segundo perro aquí que se llama Oslo. Oslo, les presentamos a Oslo, claro que sí, él está aquí con nosotros en el estudio y bueno, es un perro encantador como ustedes lo pueden ver y cuéntame de qué manera te ayuda Oslo a ti, ¿de qué manera ayudan estos perros a la gente que no puede ver? Claro, los perros guían, ayudan a cruzar las calles, a buscar asientos en los buses, en las oficinas, yo le puedo decir que encuentre la puerta, ellos básicamente son los ojos de la persona. Se puede sentar si quieres que venga. Ellos, bueno, él me guía, yo soy profesor de escritura en la universidad y él me lleva a los salones, él me enseña mi escritorio, me enseña puertas, me enseñan escalones, o sea, él me puede enseñar todo obstáculo que me da puede hacer peligro para mí. Los perros son gratis. Completamente gratis. Ok, ¿cuál es el proceso entonces por el cual la gente tiene que pasar? Tienen que ir en una aplicación, pueden ir a guidedocs.com, también hay un teléfono que es 1-800-295-4050 y opriman la opción para español y van a recibir un presentante que les puede explicar cómo aplicar. La aplicación es básicamente necesitan verificación médica, información médica de la persona, dónde viven, del tipo de vida que ellos viven, porque los perros están, los emparejan depende de cómo viva la persona. Por ejemplo, cuando yo agarré mi primera perra, yo vivía en San Francisco y tomaba mucho los bases aquí, me dieron una perra chiquitita que podía viajar en el Muni y en Barth. Cuando agarré a Oslo, yo era profesor de universidad, vivo en la universidad, tengo apartamento, y es un lugar con muchas montañas, muchos lugares donde necesito un perro más grande que camine más rápido. Ok, excelente, ¿cuál sería tu consejo entonces para las personas que necesitan este tipo de servicios, personas que no pueden ver bien y que tal vez nunca han pensado en la opción de un perro guía? Lo que yo quiero decir es que los perros guías no tan solo hacen más rápido caminar, cruzar la calle, encontrar cosas como una persona en vidente, pero también ayuda mucho a socializar con el público. Cuando yo tengo mi bastón, las personas obviamente no sabían cómo ayudarme con el perro, las personas me saludan más, yo creo que los perros ayudan a romper esa red social que a veces impide a las personas incapacitadas socializar con personas que sean normales. En un lado más personal, tú que has estado en los dos lados cuando podías ver perfectamente bien y ahorita que no ves absolutamente nada, ¿cómo has sentido la diferencia del trato de la gente, del resto del público? Yo creo que obviamente falta mucha educación, yo creo que ahorita, por ejemplo, en el sistema de universidades, el género de estudios de incapacitados está creciendo y es porque obviamente más gente se está retirando, los baby boomers, y la gente está dando cuenta que las personas incapacitadas pues también tienen sus derechos y tienen sus gustos y yo creo que ahorita es el tiempo que mucha gente quiere aprender y a veces me han discriminado, por ejemplo, restaurantes que me dicen tú no puedes llevar a tu perro aquí, no saben que los perros guías están protegidos por leyes federales en los Estados Unidos, en Europa también tienen leyes y en Canadá. Y entonces yo creo que hay muchas cosas que se tienen que aprender todavía, pero yo creo que el mundo ahorita está preparado para aprender. Claro, tal vez hay mucha ignorancia en este tema, no se habla mucho, pues lo mencionaba al principio, es primera vez que nosotros tocamos este tema y me parece sumamente importante darlo a conocer a la comunidad, sobre todo que sepan que hay organizaciones como Guide Dogs for the Blind que pueden ayudar a las personas a tener una vida normal, a poderse desarrollar plenamente a diario, ¿no? Sí. Ok, excelente. Ahora antes de terminar, cuéntame de tus libros, sé que tú has escrito varios libros, ¿no? ¿Me platicas un poco sobre eso? Sí, sí, mi primer libro fue una memoria, el libro de mi vida que salió en el 2011 y vendió muy bien y mi segundo libro va a ser una novela que es ciencia ficción y después del siguiente año va a salir mi primer libro en español, que estoy bien emocionado porque obviamente como latino quisiera compartir mi vida, lo que me pasó a mí con la comunidad latina. Excelente. ¿Dónde puede la gente entonces encontrar tu libro primero y luego hablamos de la organización? Claro. Yo tengo páginas en internet, es velocipriani.com, también estoy en Facebook y en Twitter. En Twitter mi nombre es Veloism, que se escribe B-E-L-O-I-S-M y me pueden encontrar en internet también. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, para finalizar, ¿me das la información de Guide Dogs for the Blind? ¿Cómo puede la gente comunicarse con ellos? Claro, ellos en el internet a guide dogs.com o su teléfono que es 1-800-295-4050. Excelente, Velo. Bueno, muchísimas gracias.